de los funcionarios de salud, gracias a la población que está respondiendo positivamente, la mejoría continúa, paso a paso, pero continúa. Han disminuido los casos a nivel nacional en menos 13% en 7 días y menos 15% en 14 días. Hay algunas regiones que quiero felicitar y destacar, y las ven en el gráfico, las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, por ejemplo, han mostrado una variación negativa de 30%, 38% y 11% en los últimos 7 días. Y la mayoría de las regiones, afortunadamente, han demostrado una variación negativa. Tenemos sí que destacar la región de Magallanes, que no se ha portado bien, y justamente entre los anuncios de hoy día tenemos que anunciar un cambio en esa comuna. Quiero también decirles que el plan Paso a Paso continúa, pero este plan Paso a Paso, como lo hemos dicho otras veces, debe ir asociado a un plan Paso a Paso Levantemos Chile. Es necesario que sigamos trabajando en la recuperación de la salud de los chilenos, luchando contra la pandemia, avanzando en estas etapas de cuarentena, transición, hasta llegar al desconfinamiento, pero paralelamente con eso debemos trabajar por levantar Chile, paso a paso cuidando la salud, paso a paso levantando Chile. Entre los anuncios que tengo que dar a conocer hoy día está la instalación de un cordón sanitario en Bio Bio, en dos ubicaciones, entre Penco y Concepción, y entre San Pedro de la Paz y Coronel. También tengo que anunciar que entra en cuarentena la comuna de Tierra Amarilla. Me comuniqué personalmente en el primer lugar con el alcalde de Coronel y también con la alcaldesa subrogante de Tierra Amarilla para darle esta información. Anuncio también que Punta Arenas, que estaba en preparación, debe volver a transición debido justamente a las cifras que mostrábamos en el cuadro anterior y que desgraciadamente revelan un aumento muy importante de un 200% en la variación de casos en los últimos siete días en Punta Arenas y en los últimos casos nuevos son 27. Llamo a la ciudad, a la comuna, a tomar todas las medidas necesarias para volver a contener este brote que está ocurriendo en esta ciudad austral de Chile. Obviamente que las autoridades de salud harán todo lo posible por contribuir a mejorar esta situación y la población también tiene que adherirse. Con respecto a los avances positivos, y tenemos invitados a los alcaldes de algunas de estas comunas por vía Zoom, pasan a transición, es decir, mejoran desde el punto de vista del manejo epidemiológico de la pandemia, pasan a transición en la región de O'Higgins, las ciudades de Rancagua, Machalí y Graneros, en la región de Antofagasta, la ciudad de Tocopilla, y en la metropolitana pasan a transición Melipilla, Uracaví, Lampa y Providencia. Agradezco a los alcaldes que están conectados vía Zoom, que nos están viendo, les agradezco profundamente porque sé que el esfuerzo que han hecho contribuye a la disminución de las cifras y eso permite que sus comunas pasen a transición. Y agradezco también a la alcaldesa de Providencia, que también pasa a transición, y le cedo la palabra. Muchas gracias, querido ministro. Para Providencia, naturalmente, es un alivio pasar a la segunda etapa, porque el 90% de nuestros vecinos viven en departamentos, muchos de ellos con niños, y tener a niños en un departamento durante tanto tiempo es muy estresante. Hemos tenido casos de problemas de salud mental, porque realmente el confinamiento para todos es muy duro. Y por eso que celebramos y agradecemos este paso a transición, pero naturalmente que ello demanda una tremenda responsabilidad de todos nuestros vecinos. Y de parte del municipio, nosotros vamos a contribuir con una fiscalización muy, muy fuerte. En este momento tenemos una serie de fiscalizadores que son funcionarios de la Municipalidad de Providencia, pero que están en Comisión de Servicio en la Seremía de Salud. Y ellos van a estar fiscalizando justamente el territorio de Providencia. Y tienen facultades para iniciar sumarios sanitarios. Y como ustedes bien saben, un sumario sanitario puede costarle a un infractor hasta 50 millones de pesos de multa. Esto no es broma. ¿Qué es lo que van a poder hacer los vecinos y también nuestros locatarios? En el fondo se permite la apertura de todos los locales, salvo café, restaurante, pubs, cines y gimnasios. Ellos todavía en la etapa dos no están permitidos, pero los otros sí. Pero con una salvedad. No puede venir ni un solo trabajador que viva en una comuna que no esté en la etapa dos. O sea, si hay trabajadores que viven en comunas que todavía están en etapa uno, por ejemplo, Santiago, no pueden ir a trabajar a Providencia. Y esto lo vamos a estar fiscalizando y lo vamos a estar fiscalizando de forma muy, muy rigurosa. Lo segundo es que obviamente que estamos conversando con todos aquellos... Nosotros nos veníamos preparando porque creíamos que íbamos a pasar a la etapa dos. Y por lo tanto veníamos conversando con bancos, también con MOL. Y estamos tratando, ¿no es cierto?, de que efectivamente se manejen bien todas las aglomeraciones. Aglomeraciones en bancos, aglomeraciones, por ejemplo, por el tema del retiro del 10%. Aglomeraciones en nuestro propio juzgado de policía local. Estamos tratando de mejorar todo aquello. Respecto del MOL Costanera Center, he estado en contacto con ellos. Ellos no planean abrir aún, lo cual realmente agradezco. Esta es una decisión que han tomado ellos y que nosotros respaldamos. Pero eso significa que vamos a tener que empezar a trabajar también con ese MOL para ver todas las medidas de seguridad que habría que tomar para que en algún momento, en el futuro, puedan abrir. Especial precaución quisiera pedir a los padres cuyos hijos van a poder volver a nuestras plazas. Los juegos infantiles están cerrados y nosotros los tenemos cerrados con cintas plásticas. Y hemos visto que algunos padres, algunos niños sacan esas cintas plásticas y empiezan a jugar. Se van a contagiar. Se van a contagiar si juegan en esos, si usan esos juegos infantiles. Por favor, no lo hagan. Los padres se arriesgan también a multas muy altas, si es que permiten que sus hijos jueguen en esos aparatos. Y tampoco está permitido el uso, ¿no es cierto?, de las máquinas de ejercicio que tenemos en diversas plazas y parques. Eso está total y absolutamente prohibido, porque lo más probable es que el que lo use se vaya a contagiar. Y la verdad es que, como alcaldesa de Providencia, lo único que quisiera es que de la etapa 2 pudiéramos pasar a la etapa 3. Sería terrible que, por falta de cuidado, por falta de responsabilidad o por falta de fiscalización, tuviésemos que volver nuevamente a la etapa 1. Así que estamos súper contentos, muy agradecidos. Y no le quepa duda, señor ministro, que los vecinos de Providencia en general se han portado en forma muy responsable y nosotros como municipalidad vamos a contribuir también para que ello siga siendo así y podamos seguir mejorando nuestras cifras. Muchas gracias, alcaldesa Evelyn Matei. Agradezco también nuevamente a los alcaldes y alcaldesa de Lampa que están conectados por Zoom. Les agradezco muchísimo. Yo sé que ustedes han hecho un esfuerzo enorme, por eso sus comunas pasan a transición. Y eso es una responsabilidad enorme, no solamente para las autoridades, sino que también para la población de las comunas, como ha dicho la alcaldesa de Providencia. Estos cambios se establecen a partir del lunes a las 5 de la mañana. Todos los cambios que anunciamos se establecen a partir del lunes a las 5 de la mañana. Por lo tanto, hay tiempo para prepararse y para tomar las medidas adecuadas para que se implementen de la mejor manera posible. Lunes a las 5 de la mañana, lunes próximo. Eso quiero que quede bien claro. Lunes a las 5 de la mañana.